Más sólido que nunca, ¿no? Sí, claro, sólido el hombre y... ...de la Universidad Tecnológica del Tupo. Y le cuento, la universidad con la proyección que hicieron ayer entre el gobernador y el rector, va a tener proyectos por 24 mil millones de pesos, lógicamente la construcción de las dos sedes de Izmina y Bahía Solano, o sea, que la universidad va a estar, para este periodo, va a estar con todas las de la ley en algunas proyecciones que tiene y que ha manifestado Eduardo García Vega en su discurso y sobre todo en materia social y en la ayuda para que los estudiantes, inclusive que vienen del bachillerato, puedan superar las pruebas a ver y llegar a la universidad con mucha más capacidad para enfrentar las carreras que tiene la Universidad Tecnológica del Chocó. 8.13, hay un dato sobre la universidad, no lo voy a lanzar hoy porque es un dato duro de la universidad y no quiero que suene a manchar lo que está pasando ahora y porque, entre otras cosas, debería reconfirmar el dato porque es supremamente preocupante en torno a la universidad. Esperaría mañana tenerles ese dato a todos los oyentes y a ustedes, compañeros. 8.14 en la mañana, ¿qué fue lo que encontraron de la FARC y la FED? Tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina, número 16, orgánico de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, en el sector de Palo Blanco, municipio de Vigida del Fuerte, en puesto de control fluvial sobre el río Atrato, incautaron un completo equipo de uso odontológico médico-quirúrgico, el cual, al parecer, iba con destino al frente 34 de la FARC. En este hallazgo se encuentra una embarcación de madera con un motor de 40 caballos de fuerza en su interior, se encuentran también dos compresores, una impresora, un equipo de rayos X, una prensa, una lámpara para fotocurado, una camilla, cuatro bandejas y trumestales, un motor de 15 caballos de fuerza y diferentes materiales de uso odontológico y quirúrgico, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Fuerza de Tarea Conjunta Titán continuará en su lucha incansable de contrarrestar las actividades ilícitas que ocurren sobre los territorios de su jurisdicción y, a su vez, está invitando a toda la comunidad a denunciar hechos sospechosos de cualquier índole que puedan afectar la seguridad de todos los chocuanos. 8.15 de la mañana, a ver, Rafa, hay informaciones policíacas, tienen que ver con la captura de una persona que desfalcó el Fondo de Prestaciones Esferas del Magisterio y el desfantelamiento también de integrantes de una banda aquí en Quinto. Sí, señor, mire, las unidades del CTI de la Fiscalía del Chocó capturan por orden judicial a Yontailo Mena Tapia, de 39 años de edad, profesión auxiliar administrativo implicado en investigación por cobro ilegal de cesantías parciales en los Fondos Nacional de Prestación Social del Magisterio. El capturado es acusado del delito de hurto calificado y agravado luego de haber sido denunciado por un docente de la institución agrícola a trato de Lloró de tramitar fraudulentamente el cobro de unas cesantías parciales en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por otro lado, a instancias de la Fiscalía Segunda Local de Quinto, el juzgado tercero penal municipal con función de control de garantía de Quinto envió a la cárcel a Nayanzi, a los señores Eduardo Cardoso Rodríguez y Dairo David Moreno Quintero, presuntos integrantes de la banda delincuencial Las Margaritas, dedicada al hurto de motocicletas. Los mencionados fueron capturados por unidades de la Sijín Quinto por el delito de hurto calificado y agravado y se les indica de varios hurtos en Barrio Medrano, sector El Ancianato y en el barrio del Jardín, sector Las Begonias. Ocho de la mañana, 17 minutos, y en el Pacífico siguen incautando gran cantidad de drogas ilícitas. Jairo, con la incautación de clorhidrato de cocaína realizada en el Pacífico colombiano en dos meses y medio, en lo que va corrido el año, se ha evitado el ingreso de cerca de 150 millones de dólares a las finanzas de organizaciones de narcotraficantes. En el área general del municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó, en desarrollo de operaciones conjuntas, unidades de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana realizaron la interdicción de una lancha rápida que transportaba un cargamento de cocaína rumbo hacia Centroamérica. De acuerdo con la información suministrada por inteligencia de la Fuerza Naval del Pacífico y de la Policía Nacional, se alertó sobre una lancha rápida que pretendía salir desde las costas del Pacífico cargando con estupefacientes con rumbo hacia mercados ilegales de Centro y Norteamérica en una eficaz reacción operativa de la Fuerza Aérea del Comando Aéreo de Combato Nº 7. Se dispuso en reacción una aeronave de inteligencia que interceptó desde el aire la embarcación y entregó la posición a las unidades rápidas del Guardacostas de la Armada Nacional para su intercepción en alta mar. Al verse sorprendidos por las autoridades, la embarcación tomó un rumbo de nuevo hacia las costas colombianas logrando emplear y la tripulación abandonó la motonave y emprendió la huida en medio de la selva. De manera inmediata, tropas de la Brigada de Infantería Nº 2 cerraron el cerco para evitar que la droga fuese extraída de la motonave y en la operación no se lograron capturas. 8 de la mañana, 19 minutos, cambiemos de tercio, Rafa, para hablar de la situación de Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá. Está quejando a Antioquia que Chocó dilata la decisión. Sí, señor. Mire, Gustavo Rendón, delegado de Antioquia, en el del Linde, dijo desde Belén de Bajirá que lamenta la decisión de Chocó. Pidió que se reconsidere y aseguró que los argumentos que pone ese departamento no obedecen a la realidad del proceso. Nosotros lamentamos la decisión de Chocó de no asistir a esta diligencia porque pensamos que su presencia permitirá darle la agilidad que el proceso requiere y que demanda la comunidad de Belén de Bajirá. Lo importante de esta visita es visitar los puntos que cada una de las partes considera importantes en este proceso del Linde, dijo Rendón. Frente a la supuesta falta de imparcialidad por parte de Ligá al acoger el llamado de Antioquia para que se considere en la visita a espacios distintos lo contemplado en la Ley 13. Rendón explicó que ambos departamentos pueden formular solicitudes a Ligá para que contemplen elementos que aporten a la interpretación de la norma. Siguiendo con el tema de Belén de Bajirá y reacción también del delegado de Chocó, Freddy Lloreda Palacio. ¿Qué ha dicho? Freddy Lloreda Palacio, delegado de la Gobernación de Chocó para el proceso de Linde de Belén de Bajirá, anunció que este departamento no acompañará la visita que anuncia este lunes el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para elaborar un informe técnico que será presentado al Congreso de la República para dirimir la disputa entre Antioquia y Chocó por este territorio. Nos abstuvimos, ha dicho Freddy Lloreda, oficialmente de concurrir a esa visita porque esa es una fachada de deslinde. Sería legitimar una pretensión a todas luces arbitraria y hoy lo que se está empezando es a protocolizar en una legalización de la invasión territorial de Antioquia a Chocó es la primera cuota de la desmembración del departamento, ha dicho Lloreda Palacios. Esa afirmación se basa, según el funcionario, en decisiones del IGAD de acoger las pretensiones de Antioquia para que la visita técnica considere lugares que no están contemplados en la Ley 13 de 1947 normativa que a juicio de la Gobernación del Chocó establece los límites de este departamento y ubica a Belén de Bajirá en su jurisdicción. 8.21 minutos ya en la mañana. ¿A qué fue Zulia Mena a Coldeporte, Rafa? Mire, hasta las instalaciones de Coldeporte llegó este lunes la alcaldesa de X2, Zulia Mena García para erradicar los documentos que soportan el avance de su gestión en el Consejo Municipal para celebrar los contratos de comodato y donación de inmueble de propiedad del municipio de X2 a la Gobernación del Chocó. El director de Coldeportes destacó la oportuna diligencia de la alcaldesa y su interés por agilizar los procesos en el marco de la preparación del Chocó como sede de los Juegos Nacionales 2015, sobre lo que añadió que, con respecto a los otros escenarios del Chocó, desde hace ocho días se recibieron los diseños y ya está todo listo para firmar directamente con los alcaldes de Izmina, Vaya Solano y Acandí los convenios para seguir avanzando. Una vez finalice el proceso de entrega en comodato de los inmuebles de Quibdó a la Gobernación del Chocó, en los que se construirá la unidad deportiva que concluye el Coliseo Menor, Coliseo Multipropósito, el Estadio de Fútbol Nuevo y el Estadio de Atletismo, así como la entrega de los predios en los que se construirá el Coliseo del Jardín y la Cancha de la Normal de Varones. El próximo paso será definir el procedimiento para la firma del contrato que permitirá hacer el desembolso de los recursos que desde junio del 2014 se tienen dispuestos para estas obras. Ahora son las 8 de la mañana, 23 minutos, 8.23 en la mañana, una pausa muy pequeña y ya regresamos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora el punto de venta es Alas del Chocó, su nueva agencia de viajes. Venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos. Venta de paquetes turísticos, regionales, nacionales e internacionales. Venta de cruceros, buenos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de Suiza a Estados Unidos y Europa. Agencia de viajes Alas del Chocó, cuando piensa en viajar, piensa en nosotros. Visítenos en la carrera tercera, número 2670, entre calles 26 y 27, o contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621, donde estaremos gustosos de atenderle. Agencia de viajes Alas del Chocó, cuando piensa en viajar, piensa en nosotros. A unos se les aparece la Virgen, otros se encuentran en su veta de oro, pero con Apuestas Unidas del Chocó, todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. ¡Me dejen morir! ¡Ayúdenme, por favor! La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros. El único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de cuatro mil puntos de chanza del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Olloz Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico Carrera Cuarta, número 2912, teléfono 320-672-9448.